¡Hola chicos! Bueno, hoy estamos aquí en un vídeo más, estamos en el Animal Crossing y como siempre voy a cambiarme de ropa Y bueno, como sabéis en el vídeo pasado os dije que teníais la opción de elegir lo siguiente que iba a construir Porque tengo a Canela que quiere que haga proyectos municipales para ella Así que bueno, la primera que acertó la pregunta que hice la semana pasada fue Ainara García Bueno y me ha pedido que haga el restaurante, así que me voy a cambiar y ahora voy a ir para allá Así que primero me voy a cambiar, vamos a ver, me voy a quitar todo, espera Me voy a poner Hace frío, así que me apetece algo abrigadillo ¿Qué me puedo poner abrigadillo? Mira, vamos a ver que tengo con la gris, para unas medias A ver, espera Me voy a poner los cantadores grises Lo veo bien, lo veo bien Zapatos Zapatos No Me gustan mucho estas botillas Me voy a poner estas Vale, me voy a quitar lo de las gafas esas Me voy a poner otras cosas ¿Gafas me pongo o no me pongo gafas? ¡Ay! ¡El morillo de palito! ¡El morrito de patito! Venga, pues me voy a dejar el morrito de patito ¿O qué? Es que las gafas de corazón ya me las puse un día Me parto Mira, las gafas grises me voy a poner Vale, y de pelo me lo voy a cambiar Me voy a poner un gorro molón A ver qué me pongo Este no ¡Ay! ¡El gato! Madre mía Parece que me voy a hacer deporte ahí Dios sabe dónde Este me gusta Pues nada, vamos a ir así Vamos a empezar el día de trabajo aquí Muy mona Vamos a ir cambiadita Vale, pues nada Como os he dicho Vamos a ir a hacer el restaurante A ver ¡Canela! ¡Canela! Estamos aquí Sí, vamos a ver Vamos a hacer el restaurante Vale, tenemos que hacer una zona de restauración y una cocina Me parece bien Venga, sí Vamos allá ¡Qué guay! Un restaurante en mi pueblo Venga, vamos para allá ¡Bien! ¡Bien! Nos vamos directos ya a la zona de restaurante A ver ¡Ah! ¡Mira qué guay! Ahí abajo ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vale, primero sea el edificio Como siempre Vamos a ver qué edificio voy a poner Este me gusta Voy a hacer Creo que me gusta así un poco el primero, ¿no? ¿El primero o este? Creo que voy a hacer este Venga, va ¡Qué guay! Y la distribución Vale, tenemos que sea Eso ahí Voy a hacer que la zona del comedor sea esta Y el restaurante detrás O la cocina detrás Esta Venga, vamos a empezar Vamos a hacer aquí un restaurante más bolón de la historia del mundo mundial Ya verás ¡Ah! ¡Qué emocionante! Empieza cuando quieras Gracias, Canela Vale, como normalmente Canela no opina mucho aquí al respecto Vamos a ir un poquito a nuestra bola ¡Oh! ¡Qué de cosas! Tienen hasta paellas Vale, vamos a ver primero las paredes Eh, no Paredes esta no Japonesa tampoco ¡Ay! Esta tampoco No Estas no me gustan Voy a poner una que vaya un poco a mi bola Vale, vamos a ver Paredes Paredes A ver cuál me gusta a mí para el restaurante Yo creo que sea un restaurante así bonito, elegante Mira, este me gusta Este me gusta un montón Vale, esta va a ser la cortina de mi restaurante Aunque es un poco oscuro quizá, ¿no? ¿No hay unas que sean cortinas un poco más? Este a lo mejor mola más Venga, este El suelo ¡Ay! ¡Madre mía! Parece como un restaurante súper pijo Vale, de un restaurante ultra pijo Vale, vamos a ver Pues venga, voy a hacer un restaurante ultra pijo ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! Que esto me está tongando Mira, este es el suelo nuevo ¡Ay! Pues mola mucho, ¿eh? ¡Ay! Que me gusta un montón Vale, entonces la pared no pega bien aquí Voy a poner otra A ver Paredes bonitas Paredes bonitas Este es el que puse en la cafetería Este no Es que este me gusta mucho Pero es como muy oscuro Jolín Es que los nuevos de restaurante No me han gustado demasiado Pues a lo mejor lo oscuro, ¿eh? Yo creo que es el que más pega Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que si las paredes Y el suelo no te gustan Ya da igual lo que hagas ¡Ay! Espera, a ver Que había visto uno por aquí No, no pega No pega No pega Este es el de las sobras Nada, venga Voy a poner el oscuro Sí, voy a hacer un restaurante Muy pijo Vale, vamos a ver El restaurante pijo Va a tener cortinas Pijas también ¿Qué cortinas tenemos por aquí? Estas Vale, listo Vale, este va a ser nuestro restaurante pijo Va a ser un restaurante de lujo aquí En Animal Crossing Me parto Vale, vamos a ver ¿Qué mesas tenemos? Vamos para allá Tenemos Mesas Voy a poner de estas Porque es muy elegante Y las puedo decorar Mantel blanco Mantel blanco Sí Eso seguro Madre mía Negro, ¿sabes? Blanco ¿Veis? Morado Mira, blanco Blanco Este me gusta, ¿eh? Bueno, pero no ¿Veis? Rojo Azul Claro Quedaría bien negro En este caso quedaría bien negro Pero bueno Vamos a cambiarlo Vamos a hacer Yo creo que este Venga, vamos allá O blanco, blanco Madre mía Qué indecisión Voy a hacerlo blanco, blanco Blanco, blanco Aquí Ahí está Vale, blanco, blanco Así sí Blanco, blanco Voy a poner otra aquí Voy a poner otra aquí Voy a poner otra aquí Esto parece más como una sala de De bodas, ¿no? Parece más Ahí, ahí Ahí está recto Un dos Un dos Sí, ahí está bien Vale, y aquí voy a hacer una Sala de karaoke Y baile, yo creo Voy a poner otras mesas más No, así yo creo que ya está Vale, sillas Vamos a ver las sillas que tenemos ¿Esto qué es? Mesa con mantel Uy, que está mucho más grande Para los comensales Mira, aquí va a ser Mira, voy a hacer un restaurante Así como Como de bodas Aquí una mesa Súper grande Voy a poner esta para acá Esta para acá Esta para acá Esta para acá Y esta para acá Ahí Vale, aquí van a estar los novios Tan, 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 tan O queda demasiado O aquí va a ser Donde esté el banquete La tarta y todo eso Aquí los que comen Vale, ya está Decidido Todo decidido Vale, entonces Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos A ver A ver, Lily ¿Qué hacemos aquí? ¿El gorro de chef? Me parto ¿Esto qué es? Ay Que se me va esto solo ¿Esto qué es? Cajón de reparto A ver Vamos a ponerlo En serio Se me va sola La barra esta ¿Esto qué es? Esto no me gusta Esto es como de aviones Eso no me gusta Vale, vamos a ver ¡Ah, mira! Un sushi giratorio Voy a ponerlo aquí en medio Uy, qué guay ¿Puedo poner la silla Directamente aquí? Madre mía Ya verás, espérate Quita, quita Esta basura Yo creo que se pueden poner las Esto lo voy a poner aquí Por si acaso Yo creo que aquí Se pueden poner las sillas Que es lo que llevo buscando un rato Y no he puesto todavía ni una Ya verás ¡Oh! Toma ya ¿Y aquí pueden comer? No, yo creo que lo suyo Sería poner mesas aquí Va a ser Lo suyo va a ser poner mesas ahí Ya verás Ya tengo la idea Ya tengo la idea Ya tengo la idea Vale, una mesa por aquí La silla la voy a dejar aquí En un laico No va a caber la silla No va a caber la silla Quita De verdad Me confundo todo el rato Fuera Absura Vale, otra mesa Esta aquí Muy bien Tenemos esto Aquí decorando Bien Bien, bien Vamos a ver qué más tenemos ¿Esto qué es? Una mesa giratoria japonesa Esto fuera también Ya está Yo ya me he decidido Por una cosa bien clara Voy a tener dos mesas de sushi Esa por ahí Y esta por aquí Va a ser hiper molón Mi restaurante Aunque a lo mejor Debería poner más ¿Esto qué es? Espacio para el pescado Debería poner más mesas Una mesa más Para poner comida encima Vale Pues voy a poner esta aquí Esta aquí Y voy a poner otra mesa Esta Esta Vale Esta la voy a poner La voy a cambiar Este Y esta va a ir aquí Vale Ahí voy a poner comida Aquí también voy a poner comida Y ahí voy a poner sillas Vale Sillas Estas voy a cambiar Es que estas son japonesas Quieras o no Vale Esta sí Entonces a lo mejor Esta debería cambiarlo también Ponerlo negro Y esto ponerlo Así mejor Sí, así mejor Vale Esta mesita por aquí Esta mesita por allí Y esta por allí también Vale Perfecto Vamos a poner sillas Por todos lados Es ahí Están como en círculo Me parto Creo que es una Distribución un tanto Extraña La que estoy poniendo Pero creo que me mola Porque así ¿Sabes qué pasa? Si se ponen de lado Pueden coger ahí De la ruleta Pueden ir cogiendo la comida Yo creo que me mola Una por aquí Otra por aquí Muy bien Silla giratoria Y luego esta La voy a girar Así Y voy a poner otras sillas Y esta va a ser de cuatro Esta va a ser la mesa más grande Esta por aquí Y esa por aquí Vale Pues ya tenemos las mesas Que me gustan así Me gusta la mesa Vamos a ver Vamos a ver que comida Le puedo poner a esta mesa Por encima Mira la vamos a poner Una bandeja de sushi Por aquí Todo sushi Este va a ser Nuestro restaurante japonés Ay no Esta no Esta ya la he puesto Fuera Bandeja de sushi Ya está puesta Vamos a ponerles Hay una paella por ahí Eso que es una campana Esto es un plato Que no sabemos que será Es una sorpresa Campanilla de hotel Si Una sorpresa Va a darle la campanilla Para que le traigan la comida Vale Esto no Esto ya es comida Esto tampoco O sea Es decoración Voy a poner que sea También como un bufe libre Así que eso Lo voy a poner allí Ay Que tengan ahí Como un bufe libre Voy a poner un par Este aquí Y este aquí Vale Ya tienen bufe libre Ay Bájate Lily Bájate Muchacha Vale Tenemos eso Bufe libre puesto Las vajillas express Eso para la cocina Vale Voy a ponerles ahí Una gamba De estas Una langostilla Vale Aquí tenemos La langosta La gamba Voy a poner Que más Que más Que más puedo ponerles Carpacho de pescado Pues venga Carpacho de pescado Y una cosita más Le voy a poner La paella esta Es wok Pues se lo pongo también Un wok Se van a ponerlo De esa mesa Como el Kiko Ya verás Aquí les voy a poner También cosas Porque si no Pues como que van a tener Un poco de hambre O algo Mira por ejemplo A este le voy a poner Que es esto O una olla con algo Toma Madre mía Que se lo va a poder comer Eso lo voy a dejar Para la cocina Eso lo voy a dejar Ahí en la cocina Luego A esto le voy a poner Decoraciones Espérate Le voy a poner ahí Florecitas O algo de eso Que eso la comida La van a coger ya De la mesa A ver Donde estaban Las decoraciones estas A ver Aquí Voy a ponerles Una rosita De estas Una rosa Porque es un restaurante Muy elegante Una por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Que haría así Con las rosas Ay que romántico Todo Vale Tenemos la mesa Que se gira Mira Que me parto Y se gira de verdad Vale Pues tenemos esto Bastante molón Vale Voy a ver Que puedo poner Decoraciones En las paredes Vamos a ver Aquí tienen Cosas de queso Cosas de tés La caja registradora Ah claro Tendrá que tener Caja registradora Ay mira este cuadro Me gusta Este se voy a poner Aquí Donde Aquí Vale Tendrán que tener Caja registradora Por supuesto Que esto no deja De ser un restaurante Vale Pues venga Vamos a hacer Una zona de Caja registradora Caja registradora Esta Pero tengo que poner Una mesa O algo así Vale Vamos a ver Le voy a poner Que mesa Que mesa Que mesa La puedo poner Para una caja Registradora Que molaría Una alta Tipo esta Yo creo Vale Esta Así Aquí van a cobrar Chin 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 Vale Pues ya está Yo creo que esto Así me gusta Les pongo algo más De decoración Vamos a ver Cuadros Y lámparas También Esto no que se iba A la cocina Lámparas Voy a poner De estas Pero es que No pegan demasiado ¿No? Ahí rojo Ese ahí No No me gusta Fuera Vamos a ver Que más puedo colgar Aquí Mira Este cosa Esta cosa Mira Pongo una cámara Lo de salida De emergencia Este hay que ponerlo Siempre Yo se lo pongo Siempre Aquí en la puerta De emergencia Vale Lo tenemos ahí Ay Que me he confundido Ponemos 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 Algo más De colgar Yo creo O alguna Decoración También podría Estar Molona Vale Si la hemos Puesto Voy a poner Por ejemplo Una máscara De estas Ahí lo voy a poner Ahí está Ahí está Muy bien Está perfecto Vale Pues nada Yo creo que ya está ¿Alguna decoración Pongo? ¿Alguna decoración? Ahora hay que poner Decoración Voy a poner Esto es nuevo Esto que es Mampara oriental Esto a lo mejor Estaría bien Ponerlo aquí Pero aquí Entonces no se van a poder Sentar ¿No? Si se ponen ahí Esto aquí Lo que pasa es que Entonces este personaje No va a poder Pasar aquí Ahí No Yo creo que es mala opción Esto eh La mampara esta No queda bien aquí Fuera Lo voy a poner aquí Para que no molesten A estos Esto es como Una mesa privada Y así no ven ¿Se puede cambiar De colores? No Esto aquí Ahí Y ahí Vale Perfecto Vuelvo a estar Esto en su sitio Vale La mampara esa La ponemos ahí Yo creo que ya Casi estamos ¿No? Les pongo un gato De la suerte Les pongo un gato De la fortuna De estos Le voy a poner Este Uy Ha hecho Uy Uno aquí Y le voy a poner El que saluda Para el otro lado En el otro lado Este Así ¿Ves? Que saludan cada uno Para un lado Vale Pues nada Esta sería la zona Comedor más cajero Yo creo que no pediría Nada más aquí Sillas Mesas Caja registradora Vale Esto ya estaría completo Uy Aquí hay que pasar Justito Vale Y vamonos a ir A la zona De la cocina Y ya tendríamos El restaurante Yo creo que Prácticamente hecho Bueno no Prácticamente no Ya estaría hecho Vale La cocina es chiquitina Vale Lo primero Vamos a poner aquí Aquí las paredes Paredes De cocina Paredes De cocina Mira Estas son paredes De cocina ¿Y suelo de cocina? ¿Cuál es suelo de cocina? Este suelo de cocina Ala Mira Esto no me lo he tenido Ni que pensar demasiado Vale Vamos a ver En la cocina Vamos a poner ¿Qué vamos a poner En la cocina Lili? Esto lo ponemos Para fregar esas cosas Fregadero Ponemos Fregadero ya lo tenemos Voy a poner Una mesa de estas Aquí en medio Aquí en medio Para que ponga Las cosas que ya han servido Vale Entonces Voy a poner Una nevera Porque si no No sacan alimentos Esto es un congelador Ah que guay Mola mola Tenemos el congelador ahí Tenemos ¿Qué más tenemos? Mesa de cocina Ahí Para que hagan cosas ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? La vajilla es express Voy a coger este Voy a poner aquí La vajilla es express Pues entonces Se lo voy a quitar Fuera Aquí La vajilla es express La mesa de cocina En la mesa de cocina En la mesa de cocina Voy a poner la olla Esa En la que ya tenía La comida hecha Ah mira Aquí puedes hacer Otro guiso Curry Consomé Sopa de remolacha Guiso Me gusta el guiso Vale pues tenemos ahí Nuestro guiso ¿Qué más podemos poner? Mira Aquí voy a poner También La mesa de Aquí voy a poner Una tabla de quesos No Así no Así Vale Con el cuchillo para afuera ¿Qué más voy a poner? Los fogones Si los fogones No vamos a ningún lado Ah pues espérate Ya sé Mira los fogones Esto aquí La mesa de cocina Voy a poner aquí Los fogones allí Tenemos fogones aquí Mesa de cocina aquí Que es donde voy a poner La tabla de quesos Aquí Toma Ahí me gusta más Pues nada Ya casi está esto Ya casi está esto Vamos a poner aquí Toma Los utensilios de cocina Por ahí arriba ¿Qué más tenemos que poner? Esto que es un horno de piedra A lo mejor para las pizzas Horno de piedra Venga voy a hacer un horno de piedra Madre mía Es enorme Esto va al revés Lo estoy poniendo mal Así Horno de piedra Vale Horno de piedra va aquí Aunque no me va a caber Mira la mesa la voy a poner En otro lado La mesa la voy a poner ahí Que haya aquí Es que no va a haber espacio Para nada Fuera Mesa no quiero Tenemos ya la mesa de cocina Lo que puedo hacer Es hacer dos mesas de cocina Ya verás Ahí Las puedo poner así Aquí Vale Perfecto Tenemos dos mesas de cocina Donde vamos a poner las cosas Y podemos ir por todos lados A ver Que creo que lo había dado Y no lo había dado Y ya no nos quedaría casi nada Voy a poner una zona de uniformes Donde tengan que poner ahí Voy a colgar el uniforme Del jefe Uniforme por aquí Voy a poner varios Para que los chefs cuando vengan Se cojan su uniforme Aquí todo el mundo en uniforme Voy a ponerlo aquí Esto voy a poner aquí Y esto voy a poner aquí Un uniforme Dos uniformes Vale Los uniformes ahí Bien puestos Y nada Yo creo que ya estaría ¿No? Mi cocina La campana Ay Tengo que poner una zona de pedidos Pues mira Espérate Voy a cambiar esto de orden Mira voy a hacer Yo es que veo Mucho Masterchef Y quiero hacer las cosas Ya bien Espérate Que eso está al revés Así 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 Vale Y esto lo tengo que girar Así Así Vale Voy a poner esto así En la entrada Y este aquí Y entonces aquí voy a poner Una campana Ay ya verás Una campana Se me está ocurriendo una cosa Brillante Brillante Para cuando tengan un pedido Que lo digan Pedido Tenemos un pedido Y aquí pongan el plato hecho Ya verás Y aquí van a tener El plato hecho Por ejemplo Han pedido esto Un wok Pues toma Ah mira Tenemos otra cosa ahí Cangrejo y huevo Arroz frito Este Toma Arroz frito Tienen pedido un arroz frito Y ahora mismo La camarera se lo va a llevar Aquí tenemos la bandeja Y luego había una cosa Que volaba un montón A ver si la encuentro Porque no me acuerdo De donde estaba Que era Que era Que era Que era A ver donde está Aquí No Estaba 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 Donde estaba Lily Donde estaban las cosas Hija mía A ver En la casa No Aquí creo que estaba Pues no No estaba aquí Estanterías No 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 Aquí no está Creo que estaba Por aquí No No está Aquí está Uy Vale Voy a poner esto De cristal aquí en medio Que no cabe Espera Espera Aquí Y aquí Vale Zona de cristal Eso es que No se puede entrar a la cocina Esto lo vamos a poner aquí Que es donde va El camarero Y esto lo voy a cambiar De sitio Voy a cambiar la nevera Voy a poner esto allí Así El horno va a ir allí Van a entrar Aquí entra Se puede mover uno por aquí Si se puede mover uno por aquí Vale Perfecto La nevera ahí Vale Pues esta es la zona de cocina Recepción Y voy a poner otra de estas Por si quieren pedir más comida No No Que no quería un arroz Quería otra como esta Ahí Ahí No Jorines Cuando tengo cosas encima De las cosas Me colapsa esto Vale pues tenemos Zona de recepción Donde van a pedir las cosas Ahí zona de cocina Para que no se vayan Los humos Y nada Ya estaría Vámonos Canela Vamos para afuera Vamos a enseñarte el restaurante Pues nada Ya estaría el restaurante Creo que la verdad es que Ha quedado bastante bonito Me gusta He hecho un restaurante Y japonés Aunque la fachada No ha sido el restaurante japonés Pero bueno Eso imagino que se podrá cambiar Un poco más adelante Venga Canela Vamos a ver que opinas Del restaurante tan bolón He terminado Si Que bien Vamos a ver como ha quedado Yope A ver que opina Canela A ver Venga Canela Estamos ansiosos De saber que dices Al respecto Vale Venga Ah Mira Si se butó Está ahí de camarero Me parto Candrés y Nuria Sentados juntos En el restaurante Ahora ya no Ahora acaban una punta La he hecho demasiado grande A ver si ahora no van a venir Los vecinos ni nada Cada uno en una mesa Tintón 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 Candrés Venga Pide una cita a Nuria Que está Con la dicta por ti Me parto Les gusta Les gusta Canela allí al fondo Ay Que graciosos Cada uno en una mesa Porque O sea He hecho mesas Para que todo el mundo Se siente Ahí Juntitos ¿No? Menos las que están ahí En la rueda de Susi Pero bueno Ahí pueden hablar Con el de al lado Conquista Candrés Solo Yuppi Nada Pues ya está Ah no La zona de la cocina Mira Si se butó Está ahí De camarero Está diciendo Oye Que ha pedido esto Marchando Para la mesa A tres Marchando Para la mesa A tres Y Nuria ¿Qué está haciendo? Nuria está Ahí el guiso Mira Canela Fregando los platos Me parto Y mira Tom Nock También al fondo Ahí fregando los platos Están todos fregando los platos Pero si os he puesto Y un Lavavajillas express Estamos locos Siguen ahí fregando Tom Nock Está ahí pensando ¿Qué van a pedir? Está guay Creo que me ha gustado El restaurante Creo que mi restaurante Me gusta Todo bien organizadito Que no se confunda nadie Zona de servicios Y me gusta eso De separar la zona De la cocina De la zona De pedidos En la cocina Para que no No se mezclen las cosas Perfecto Pues nada Ya tenemos nuestro restaurante ¡Qué bien! Seguro que están todos Muy agradecidos Muy bien Hasta la próxima Adiós Canela ¡Qué bien! Este es mi restaurante ¿Lo vamos a publicar? Sí A ver qué opina la gente Listo ¡Ay! Que no he escrito un tema No he puesto nada Venga Sí Lo voy a publicar Así No pasa nada No he puesto ningún tema Se me despistó la mente Nada más que le da un poco de miedo Ahí arriba Ahora que la veo ¡Ja! ¡Ay! Dios mío Venga vamos Vamos Públicamelo A ver Pues ahora os enseñaré El QR Y el número De código Para que vosotros Podáis ir a votarlo Si queréis Vale pues nada Este es mi código Del restaurante El que pone aquí En la pantalla de abajo Y el QR Va a ser este A ver que lo pongan Este es el QR Así que nada Ya sabéis que podéis ir A visitarlo En la página De las artes decorativas Y me decís ¿Qué opináis del restaurante? Por ahí también Que la verdad es que Me gusta Me gusta verlo Y nada Vamos a ver Que otra cosa Tenemos para decorar Ya sabéis que Canela nos estaba pidiendo Los proyectos municipales Y bueno Para que podáis elegir Uno de vosotros Lo que voy a hacer Es que voy a hacer Una preguntita Y para que El primero que acierte bien Elija Pues nada Tenéis que decirme La respuesta Dos puntos Y luego decirme ¿Qué queréis que haga? Ya sabéis que Elijo la respuesta correcta ¿Vale? A ver Escribir un informe Sí Elijo la correcta Que esté completa ¿Vale? Entonces me tenéis que poner La respuesta Dos puntos Y qué queréis que haga Para que sea la elegida Y la que elija Y nada La pregunta que voy a hacer hoy Va a ser Continuar ¿Cuántos gatos he puesto En mi restaurante? Es fácil Es bastante fácil Si habéis visto el vídeo Así que nada Ya sabéis Me tenéis que poner La respuesta Dos puntos Y luego me tenéis que decir ¿Qué queréis que construya? Os voy a decir Qué opciones tenemos Vale Tenemos Remodelar la escuela Tenemos un negocio Una oficina Un gran almacén Y ya está En otro momento No es nada Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejarme en los comentarios Las respuestas Y lo que opináis Y si os ha gustado Y todo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dito arriba Si ha sido así Y nos vemos en el próximo A ser buenos Chao